Ante el anuncio de Jesucita Bautista Cayetano, integrante del área jurídica de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, en el que dio a conocer que el diputado Tomás Basaldú Gutiérrez se le había enviado un exhorto por parte de esta dependencia para que dejara de impedir la participación política de la Síndico Municipal de Santiago Pinotepa Nacional, Yareli Cariño, y cesar el investigamiento de la misma, el legislador negó haber recibido algún llamado o notificación sobre el tema. El diputado aclaró que está abierto al diálogo con la Síndico Municipal de Pinotepa Nacional y que hasta el momento ni la Síndica Municipal ni la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña le han notificado nada. No, no me han notificado nada, no tengo ninguna notificación, considero yo que hay instancias, si la señora denuncia algún hostigamiento o X motivo, hay instancias legales, para que ella recurra sin ningún detalle. Y el día que me llame estoy en toda la disponibilidad para acudir a las instancias que sean de escenario para declarar lo que a mi derecho convenga. Reitero, no tengo ningún interés, no tengo ningún interés político ni económico si es o no es Síndico, lo reiteré. Y ustedes pueden checar con los magistrados del Tribunal Estatal Electoral que no recibieron una sola llamada de su servidor, que pude hacerlo, hablarles que nos ayudaran o que ayudaran. No, porque tomé la decisión de no meterme en esos temas internos del municipio. Y me parece que el órgano jurisdiccional electoral, el Tribunal Electoral, hasta ahorita ha actuado de manera institucional, sin presiones políticas. Más bien todo lo contrario, diría yo, que si hubo presiones políticas por parte de ellos, de ella y del colectivo. Hubo presión política al tribunal, tan es así que se fueron a México a dar conferencias de prensa, que yo considero que es un error del partido, del PRD, pronunciarse a favor o en contra. Debió escuchar a las partes, no al mí, porque yo no soy y no tengo ningún interés en la materia, pero sí debió escuchar al cabildo. ¿Por qué la decisión de no proponerla de síndico o procurador? Debió llamar, el PRD ha sido un partido que escucha a las partes, no puede dejarse guiar por solo una versión. Y en todo, hasta en la impartición de justicia se tienen que escuchar a las partes, se tiene que investigar la verdad y dar con la verdad. Ese es un tema muy importante. Mencionó que a él no le interesa intervenir en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.